¡Hola YouTube! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy su amigo Yandri García y si es primera vez que estás pasando por aquí, te voy a pedir por favor que me regales un like bien grande, que disfrutes este video y que también te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Mis queridos amigos del canal les traigo un material que como dirían videos anteriores es oro molido porque es que les estaré contando las 10 atracciones gratis más populares en la ciudad de Las Vegas. 10 cosas que usted puede hacer cuando vaya de visita a la ciudad del pecado sin gastar un solo dólar. Así que si usted conoce a alguien o si está planeando ir a la ciudad de Las Vegas en los próximos meses, por favor vea este videito hasta el final y compártelo con amigos o familiares que piensen visitar la ciudad de Las Luces muy pronto. Bien, la primera vez que vas a ir a la ciudad de Las Vegas, desde ahora te voy a decir que cuando llegues, cuando aterrice tu avión, cuando llegues al hotel, al strip, te vas a sentir como se dice en inglés overwhelmed, te vas a sentir como abrumado de tantas cosas, tantas luces, tanta gente, tanta música, tantas cosas juntos y todo te va a parecer hermoso, precioso. Pero tú tienes que tener control sobre tu dinero porque es muy fácil botar dinero, apostar en la ciudad de Las Vegas. Por eso hoy te voy a contar estas atracciones las cuales puedes disfrutar totalmente gratis. Si quieres guardar ese dedito que tienes guardado para comer en un restaurante específico o para visitar un museo o para ir a uno de esos suntuosos shows. Hay otras cosas que son literalmente gratis y que te ofrece la ciudad. Así que vamos a comenzar con la número uno y es una de las más famosas. Queridos amigos, no pueden ir a Las Vegas y dejar de visitar el famoso conservatorio de las flores del Hotel y Casino Belayo. Es una de las atracciones más conocidas de la ciudad de Las Vegas en el mundo entero. Yo creo que la gente, todo el mundo ha visto fotos en internet o videos respecto a este lugar. Y es que mis amigos, el Hotel Belayo se gasta bastantes recursos y bastante dinero para al menos cinco veces al año cambiar el filming, cambiar la escenografía, cambiar la temática de este famoso conservatorio y jardín. Muy importante decirles que la mayoría de las flores usadas en cada decoración, en cada época del año son 100% naturales. Hay muchos artistas planificando esto con años de antelación, muchos escenógrafos, muchas personas envueltas para que la belleza que usted ve cuando usted entra a ese conservatorio le saque la respiración. El conservatorio de las flores del Hotel Belayo es la primera recomendación de una atracción que es totalmente gratis, donde no vas a gastar dinerito money money para disfrutar de la belleza de la ciudad de Las Vegas. Atracción número dos, queridos amigos, y nos quedamos en el mismo Hotel Belayo. Y es que hay tantas cosas hermosas que ver en la ciudad, tanto como en este hotel en particular, que la número dos es mis amigos, nada más y nada menos que la famosa Fuente del Belayo. Es una de las imágenes más icónicas que todos hemos visto de la ciudad de Las Vegas. Las hemos visto en películas, en fotografías, en documentales, en Snapchat, en Instagram. Todo el mundo que va a Las Vegas toma alguna fotito, toma algún video de eso porque literalmente es impresionante. Les puedo decir que la primera vez que yo vi una función de las famosas Fuentes del Belayo, las lágrimas se me salieron y no podía creer lo que estaba viendo. Así que yo sé que así va a ser tu reacción. Por eso no te puedes perder. Es imposible que si vas a Las Vegas no lo veas. De todas maneras, pero una atracción totalmente gratis que comienza, si mal no recuerdo, a funcionar a partir de las 12 del día. Cada hora a las en punto hace un show con una canción diferente. Luego de las 6 de la tarde hace las funciones cada media hora. Y si mal no recuerdo, de 8 de la noche a 12 de la noche, cada 15 minutos hace un espectáculo, por supuesto, de agua con canciones y demás. La segunda recomendación es que no te pierdas las funciones o las que quieras ver de las Fuentes del Hotel Belayo que son totalmente gratis. Uno de los espectáculos, mis amigos, y este es el número 3. Más icónicos de la ciudad de Las Vegas se encuentran justo a las afueras. El Hotel y Casino Mirage, mis queridos amigos, y les estoy hablando nada más y nada menos que el show del volcán. Esto viene sucediendo desde el año 89 que inauguraron este hotel y la verdad es otro de los clásicos junto con, por supuesto, el show del agua en el Hotel Belayo. Es otro de los clásicos de la ciudad de Las Vegas. A diferencia del show de agua que está funcionando prácticamente todo el día, el show de fuego o el show del volcán que es impresionante del Hotel Mirage funciona todos los días, pero solamente hace dos funciones a las 8 de la noche, a las en punto y a las 9 de la noche. Tienes que estar ahí a esas horas en punto para poder verlo porque no lo vuelven a repetir, solamente los hacen dos veces al día. Así que estate ahí pendiente para que veas otras de las atracciones que son clásicas de Las Vegas, totalmente gratis. Otra de las atracciones, mis queridos amigos, se encuentra bien escondidita dentro del Hotel y Casino Wynn, uno de los lugares más suntuosos, más espectaculares de la ciudad de Las Vegas. Y esta la he apuntado para leérselas a ustedes y no cometer ningún errorcito. Se llama Lake of Dream, Lago de los Sueños. Y es que esta atracción la verdad no la conocen muchas personas y tú por seguir este canal te estás llevando esa información. Se encuentra, voy a decirte, en un lugar del Hotel Wynn donde hay un restaurante muy bonito y generalmente las personas comen mirando este espectáculo, pero en realidad el espectáculo es gratuito. No necesariamente tienes que pagar una comida o tienes que pagar algo para poder verlo porque también se ve desde adentro del casino porque tiene unos ventanales inmensos, inmensos. Este show, este espectáculo es maravilloso. Les voy a confesar que nunca lo he visto viviendo en la ciudad de Las Vegas. No sé por qué no lo vi, pero no lo he visto. Pero las personas me dicen que es espectacular. Es una especie de un lago con una roca grande, con una pared bien grande que se convierte en una pantalla. Yo les estaré dejando algunas imágenes por aquí para que ustedes tengan alguna idea. No tengo los horarios exactos, más bien me dicen que los shows lo hacen en la noche. Así que es otro dato para que no te pierdas en el Hotel Wynn. Otra atracción, mis queridos amigos, que no quiero que usted se pierda por nada en su próximo viaje a Las Vegas. Y esta yo sé que muy poquitas personas lo saben, solo aquellos que son fanáticos de los chocolates MM. Es que en el cuarto piso de la tienda MM que se encuentra en el Strip, tienen un cine que proyecta una película en 3D totalmente gratis. No tienes que pagar ni un solo centavo para poder disfrutar de este espectáculo, de esta película que juega con tus sentidos porque es en tercera dimensión. Yo he disfrutado de esta atracción varias veces y la verdad me parece muy divertida. Me parece genial que la tienda MM tenga esto totalmente gratis. E incluso esto que les estoy diciendo no lo he visto por más que he buscado en ningún video de YouTube. Así que es un dato que te estoy dando a ti por seguir este canal. Otra atracción, mis queridos amigos, que usted no se va a querer perder y por la cual no va a tener que pagar un centavo para poder disfrutarla es ir al famoso sign Welcome to Las Vegas. No tienes que pagar un solo centavo para acceder al lugar ni tampoco un solo centavo para llegar y tomarte un selfie. Es uno de los lugares más fotografiados del mundo entero porque todos los que van a Las Vegas por supuesto quieren tener su fotito con el Welcome to Las Vegas sign. Desde ahora mismo te digo que si estás planeando visitar este lugar es una de las atracciones, es una de las cosas que puedes conocer sin pagar un solo centavo. Pues aquí mis amigos le va otra de las recomendaciones totalmente gratis. Otra atracción que usted no tiene que pagar absolutamente nada para disfrutar y esta se encuentra nada más y nada menos que en el Hotel y Casino Circus Circus. Si ustedes son viejitos en el canal y han visto los videos que yo he hecho saben que no he hablado muy bien de este hotel. De hecho, si no lo han visto, les dejo por aquí arriba la palomita para que ustedes vean los peores hoteles baratos de la ciudad de Las Vegas y ahí les hablo de mi experiencia de Circus Circus. Pero en esta ocasión les estoy hablando de este lugar no para que se vayan a quedar ni para que van a dormir sino para que vayan a disfrutar el espectáculo que ellos ofrecen todos los días gratuitamente. Y es muy bueno, por cierto, porque lo he visto. Ellos empiezan a las 11 y media de la mañana y se trata de un espectáculo circense con acróbatas y es muy entretenido. Así que si usted sobre todo va con niños o vive en la ciudad de Las Vegas y quiere que los niños se entretengan, en el segundo piso del casino ahí se encuentra un stage maravilloso que simula un circo y hacen un espectáculo circense para toda la familia totalmente gratis. Déjenme decirles que no estoy bien seguro en los horarios y recuérdense que también estamos pasando por una situación que ellos a lo mejor han tenido que ajustar los horarios de los espectáculos y la capacidad también de personas. Pero recuerdo que cuando me quedé en el Circus 5 ellos hacían esta función, no me recuerdo si a cada hora o a cada 3 horas pero habían varias durante el día. Usted puede entrar al website del hotel para estar seguro y que no pierda su viaje tampoco transportándose al hotel para poder ver este show. La última recomendación de una de las atracciones más famosas conocidas en el planeta entero que es totalmente gratis mis queridos amigos, se las traigo ahora mismitito. Y les hablo nada más y nada menos que del célebre y conocido Fremont Street. Hay muchísimas cosas que usted puede disfrutar y hacer gratis en el Fremont Street. Lo primero es los performance que hacen literalmente como a cada unos cuantos metros. Hay diferentes artistas haciendo diferentes cosas. Recomendado que por favor, si usted quiere tener cuidado, si usted es bastante pudoroso no visite el Fremont Street. El Fremont Street es recomendado 18 años para arriba porque usted puede encontrarse ahí de todo. Literalmente de todo y los que han ido podrán comentarme por aquí debajo qué cosas han visto ahí, pero es totalmente gratis acceder a esta atracción al Fremont Street que en realidad todo es atractivo. Ahí todo te va a llamar la atención, te va a llenar los ojos y ellos hacen a cada hora un espectáculo de música en la pantalla LD. Esa pantalla que fue hace pocos meses renovada después de haber tenido 20 años. Ahora la pantalla, les soy bien honesto, no la he visto porque cuando la estrenaron ya yo estaba viviendo acá en la Florida pero esa pantalla me han dicho y he visto videos que se ve espectacular. Como dato curioso te digo que es la pantalla LD más grande del planeta. Ellos hacen un espectáculo visual y musical a las en punto de cada hora en las noches, creo que hasta la medianoche. Y también mis queridos amigos, además de disfrutar cada uno de los artistas callejeros que está ahí con su música y sus performance usted puede disfrutar también sobre todo en los fines de semana totalmente gratis a conciertos de música de diferentes bandas de los stage que están a lo largo y ancho del Fremont Street y bandas bastante conocidas. Usted literalmente puede estar ahí disfrutando de un concierto totalmente gratuito. Así que en esta atracción te he dado varios consejos de cosas gratis que tú puedes disfrutar en solamente uno en el Fremont Street que es uno de los mejores lugares para tener un buen tiempo y disfrutar las cosas a muy buen precio en la ciudad de Las Vegas. Y amigos, hasta aquí el video de hoy que ha sido hoy largo, largo, largo pero espero que alguna de estas recomendaciones te puedan servir para que ahorres dinerito, Wani Kiki, cuando vayas a la ciudad de Las Vegas. Si has estado anteriormente, si has disfrutado alguna de estas atracciones te voy a pedir que lo dejes en los comentarios y que también nos cuentes qué tan positivo o negativo han sido las mismas si te han gustado y si vale la pena visitarlas cuando vayas a la ciudad de Las Vegas. Gracias a todos por haber llegado hasta el final soy su amigo Yandri García si no te has suscrito a este canal te voy a pedir por favor que lo hagas que actives la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y por hoy decirte a mis amigos como siempre les digo al final de todos los materiales sean felices nos vemos ¡Suscríbete al canal!